No había plata para el gel y bueno, quedé natural No había plata para el gel Escuchame una cosa, Diego, ¿cómo fue la repercusión? La verdad, increíble ¿Increíble? Salí el viernes y el sábado ¿Qué te dice la gente por la calle? ¿Qué tal es, Santi? ¿Mocanudos? Sí, sí, sí ¿Y Juan? ¿Y cómo es? Bien, bien, bien Yo te miro, te miro ¿Sí? Sí Yo te miro todos los días, yo te miro Es verdad, verdad Invitame al locutor, Diego ¿Eh? Invitame al locutor Ay, ay, ay Yo te miro, yo te miro todos los días Cupido Home ¿Eh? Cupido Radio Planeta Imita a Cupido, imita a Cupido, dale Cupido Home A ver, ¿cuál es la consigna? Ah Hola Hola Dale, Cupido, Cupido ¿Cuál es la palabra indicada que necesita Fernando para conquistar a Marcela? Le da un poco de miedo, Juan, y esto No, jodido Juan, y esto es cool, le padeña No Che, hola, 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 ¿quién habla? Hola Anda fuera que ahora te voy a entrar de vuelta ¿Quién habla? Ay, ay Hola 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 Yo te hago el paso de Mohamed Ali, fíjate Enfocame los pies Enfocame Ahí, fíjate, ahí va Fíjate cómo baila Ahí Está bien, tenés que bailar así con la caula, son un monito Son un monito A ver, a ver los movimientos del monito Sí, son un monito Bueno, sacámelo Sacámelo, sacé Sacámelo, sacámelo ¿A quién te saco? Sacá al mono ese, gorila Es un gorila Come on Have one